Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 30 de octubre, recordaremos a Santa Dorotea Dorotea era cristiana, amaba y servía al verdadero Dios y le honraba con el ayuno y la oración Era muy atractiva, mansa, humilde, pero sobre todo prudente y sabia Quienes la conocían se maravillaban de sus dones y glorificaban a Dios por su sierva Por su amor perfecto a Cristo alcanzó la corona de la virginidad, inmaculada y palma del martirio La fama de santidad de Dorotea llegó a oídos del perseguidor de los cristianos Zapricio, el prefecto, quien mandó a apresarla para interrogarla Cuando la instaló al tribunal, trajeron a Dorotea quien después de haber elevado su oración ante Dios Se mantuvo firme delante del prefecto ¿Cómo te llamas? le preguntó Mi nombre es Dorotea Respondió la joven Zapricio dijo He mandado traerte para que ofrezcas sacrificios a los dioses inmortales Según la ley de nuestros augustos príncipes Respondió Dorotea El Dios que está en el cielo es la augusta majestad Solo al sirvo adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás Los dioses que no crearon el cielo y la tierra perecerán de la tierra Pues bien, al que emperador debemos obedecer Al terrenal o al celestial A Dios o a un hombre Los emperadores son hombres mortales Como lo fueron también estos dioses De los cuales adoran sus imágenes Salpricio añadió Si quieres regresar sana y salva Cambia tu decisión Ofrece el sacrificio a los dioses De lo contrario te haré castigar Por las leyes más severas Para escarmiento de los demás Ante esto replicó Dorotea Daré testimonio de temor de Dios Para que todos aprendan a temer a Dios Y no a los hombres aireados Que como criaturas irracionales o perros rabiosos Se lanzan contra los hombres inocentes Se agitan, se inquietan Ladran insolentes Y los desgarran con mordeduras Salpricio dijo Veo que estás resuelta a mantenerte firme En tu confesión inútil Y quieres morir Escúchame Y ofrece sacrificios Para que escapes del potro Se llama potro Al caballete de torturas Salpricio se encendió en cólera Y dijo a los verdugos Pónganla en el potro Atormentenla Hasta que ofrezca el sacrificio a los dioses La sierva de Dios Inutable y firme Le interpeló ¿Qué esperas? Haz lo que debes hacer Así podré ver aquel Cuyo amor no temo la muerte Ni los tormentos Salpricio añadió Pero ¿Quién es aquel Que tú deseas? Cristo El Hijo de Dios Respondió Dorotea ¡Gracias por ver el video!